Se hace un coro de exposición. Un coro solo yo y en el tercer coro arrancamos ustedes cuando se va. ¿Por cuál la segunda haces tu solo? No, yo hago mi solo sobre esto. D, C, o sea una vuelta. D, C, o sea una vuelta. D, C, o sea una vuelta. ¿Pasamos? D, C, o sea una vuelta. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.